Hola queridos amigos, los saludo con muchísimo cariño, yo soy Tomega Gaby Machuca, porque seguimos haciendo las mismas cosas chicos y no nos funcionan, mira como que, pues a lo mejor seguir comiendo igual si queremos bajar de peso, seguir sin hacer ejercicio si queremos bajar de peso, si queremos estar más saludables, no nada más porque alguien nos vea, sino por vernos nosotros y estar bien, a gusto, con nuestra imagen, con nuestro cuerpo, para que nos quede nuestra ropa, seas hombre, seas mujer y también con la pareja, con los hijos, a veces con la pareja seguimos haciendo lo mismo, como por ejemplo reclamar, echar en cara cosas del pasado, no tener una buena comunicación, al contrario, alejarnos más cuando tenemos problemas en lugar de aclararlos sin reclamar, porque se empieza a repetir ese circulito vicioso de te reclamo, te grito, me enojo, me aíslo, me retiro y después nos volvemos a contentar pensando que ya no va a volver a suceder lo mismo y vuelve a suceder, ¿por qué vuelve a suceder lo mismo? Pues porque seguimos haciendo exactamente lo mismo, necesitamos buscar ayuda amigos, para poder cambiar esas maneras de actuar, de comportarnos que no nos están funcionando, que nos llevan al sufrimiento y realmente pues en la vida amigos, pues el dolor pues es inevitable, pero sufrir es cosa de cada quien, cada quien lo decidimos, es una opción el seguir sufriendo y pues la vida se nos va tan rápido como para estar igual, para seguir así igual con tus hijos, si no te funciona, gritarles o pegarles o castigarlos, hay que hablar, muchas veces no podemos hablar, no sabemos cómo, pues porque no aprendimos cómo, así vimos en nuestra familia que esos patrones de conducta eran los que son para llevarse con las personas que amamos, fíjate, y pues es lo que aprendimos y es lo que estamos repitiendo, pero siempre, siempre se puede desaprender lo que aprendimos que no nos está sirviendo y podemos aprender nuevas formas de comunicarnos con las personas, si no te está funcionando levantarte tarde y llegas tarde a donde sea, pues hay que ver por qué te estás levantando tarde, a lo mejor te desvelas, a lo mejor te la pasas pensando muchas cosas que nada más están en tu imaginación pero que no son reales, hay que ponerte atención a ti mismo para ver qué piensas y cambiar también esos pensamientos, porque si no te está funcionando pensar así, pues hay que ver primero qué piensas, que no te está trayendo nada bueno a tu vida y cambiar, esto es un proceso chicos, pero pues hay que empezar a ser conscientes y ojalá que este video te sirva, te dejo mis teléfonos para consultas conmigo, si quieres hacer una cita, que ya es consulta profesional, privada, nada más tú y yo, ya de una hora a una hora y quince minutos y con muchísimo gusto te voy a atender yo soy Tamiya Gaby Machuca y te quiero muchísimo, un beso ove Gracias por ver el video.